Debiste haber llegado temprano No, acabo de llegar Vamos ¿Te fue bien con el recado de tu abuelo? Si ¿Qué tuviste que hacer? Ah, bueno, como sabes él está haciendo algunas grabaciones, así que él me pidió que fuera por unas partituras Mi abuelo es una persona muy ocupada y famosa Oh, ya veo Pero... Esa es la primera vez que me hice traje Debes de haberlo comprado recientemente ¿De qué estás hablando? Siempre uso esto Entonces, supongo que también usas la etiqueta en la espalda ¿Es la nueva tendencia? Debes quitarlo al menos, espera un poco Él le dará las entradas Debes quitarlo al menos, espera un poco Tus cordones están desatados Oh ¿Qué? Oye ¿Ah? Borrala No quiero Oh, mira, definitivamente te atrapo Wow Esta es muy graciosa Espérate aquí No quiero ¿Es genial? ¿Quieres ver? Oh Lichin es estúpida ¿Ah? Yo sí Rema un poco el agua para que podamos avanzar ¿Estás bien? ¿Estás bien?